... Un gusto en saludar a todos los mendocinos que participen de esta nueva Feria del Libro organizada por el Ministerio de Cultura de la Provincia y que en este año está dedicada a las mujeres de la cultura, escritoras que nos parece muy bien el recuerdo de todas estas personas que han trascendido en la provincia, en la nación y en el mundo a través de sus escritos, de sus actuaciones dentro de la cultura y la literatura Agradecemos al Ministerio, a la organización habernos permitido estar aquí para presentar mi libro, Crónicas de una Pasión Insaciable Es un libro que decidí hacer en esta cuarentena, en este momento tan difícil que vive el mundo, el país, nuestra provincia que vive la humanidad ante esta invasión sobre este virus que vino a atormentarnos, que vino a matar gente que vino a cambiar toda nuestra vida y creemos que por largo tiempo Entonces, bueno, ese momento de cuarentena, de encontrarse con uno mismo de ver cómo se acomodaba esta situación, se me ocurrió bueno, recordaba que cumplía 50 años ejerciendo el periodismo de llevarlo a un libro, no como una cuestión egocéntrica para hablar de lo mío, sino más que nada para hacer mención a cómo uno funcionó en esto, pero más que nada para rescatar este oficio, el mejor oficio del mundo como dice Gabriel García Márquez, sin duda el más grande periodista latinoamericano y uno de los más grandes escritores de habla hispana De él rescato mucho en el libro, sus consejos, todo lo que opinó y ejerció esta profesión tan profundamente Y bueno, la idea era hacer esto y además bajar una línea diríamos sobre lo que uno entiende que es el periodismo rescatar los mejores periodistas para mí de la historia de la humanidad y mendocinos y nacionales o aquellos que a mí me marcaron en la etapa de este casi medio siglo me marcaron un camino, una enseñanza y también bueno, rescatar columnas que escribí en el diario Jornada que yo lo creí hace casi 18 años y bueno, decidí invitar a mi amigo Rafael Morán uno de los periodistas más emblemáticos de Mendoza con una carrera muy importante para que me acompañara hoy pero me acompañara haciendo el prólogo del libro me importaba Rafael porque sé que él es muy pensante muy serio, Rafael si tiene que decir algo que no le guste lo va a decir hemos compartido trabajo juntos pero también su trayectoria ha sido muy importante dejó lamentablemente de ejercer la profesión siendo el corresponsal de Clarín y no un corresponsal nombrado por la empresa sino que ganó por un concurso donde se presentaron 26 periodistas entre ellos y Rafael nos ganó lo bueno es que Rafael me hiciera el prólogo lo analizara, lo interpretara el libro también Sergio Levinsky un compañero periodista con el cual he recorrido el mundo y hace muchos años desde 1993 que trabajo con él y es un sociólogo que vive en Europa y Buenos Aires que también hizo su interpretación pero está Rafael acompañándome y te agradezco mucho Rafael que estemos aquí juntos no, yo te agradezco a vos que me hayas invitado y sobre todo para hacer el prólogo porque yo no estaba escribiendo de hace muchos años pero cuando empecé a ojear el libro y me fui metiendo me di cuenta que estaba bien escrito que las palabras estaban bien puestas una detrás de la otra tenías o tienen muy buenos conceptos haces un raconto de tu vida entablas digamos una relación con tu pasado pero al mismo tiempo una relación general ¿no es cierto? con la historia con el presente con los grandes autores y los grandes periodistas y los grandes hechos que ocurrieron en el mundo en los últimos cien años Mendoza es muy rica en cuestiones periodísticas ha habido grandes periodistas grandes periodistas desde Ruperto Godoy que fue el primer gran periodista que registra la historia de Mendoza hasta diría yo Fabián Calle o Dante Di Lorenzo o Norma Civila por decir algunos siempre se han destacado los periodistas de Mendoza dentro de un concepto que tiene el periodismo de Mendoza en general que es cierta ecuanimidad para tratar la información y cuando se opina se opina con seriedad eso nos ha distinguido a nosotros en todo el país el periodista mendocino es un tipo serio no vamos a encontrar periodistas a los que haya que juzgar digamos por su poca seriedad es muy difícil es muy difícil la historia tenemos esto que vos decís porque creo que también Rafael influyó mucho yo diría en la etapa anterior hacia nuestra que tuvimos grandes maestros a lo mejor no había las carreras los estudios de universitarios o de terciarios en aquella época que nosotros no iniciamos pero sí existían los grandes maestros que es lo que uno yo asorbí mucho desde luego desde luego eso no es una base fundamental hubo grandes maestros mira cuando yo me empecé en el periodismo en 1965 empezaba a funcionar la escuela superior de periodismo de la dirección general de escuela que era un estudio terciario pero ha habido grandes maestros que nos han legado cosas yo vengo de una generación y vos un poco también de una generación bisagra es decir pasamos del romanticismo al periodismo profesional esa transición duró un tiempo ¿no es cierto? y fuimos acumulando vino la me acuerdo que yo escribía en una máquina en una máquina antigua una Olivetti aún estando en Clarín ya cuando era corresponsal de Clarín cuando yo asumo en el diario me esperaron con una máquina de escribir después vinieron las teletipos punto a punto después salió las bueno las otras tecnologías el FAQ hasta que llegó la telefonía celular no hasta que llegó la computadora la computadora por supuesto en aquel momento me acuerdo que Clarín tenía sus propios programas eran únicos propios del diario teníamos que hacer cursos para interpretarlo y saber después bueno eso se generalizó pero lo importante es que es lo que yo digo el periodismo en Mendoza es un periodismo que siempre ha sido serio lo es hoy en día cuando yo te conocía vos eras redactor de la revista clave que fue una revista fundamental vos ves el staff de la revista clave eran cosas locos yo en el EBI empecé teniendo de jefe de prensa Fabián Calle y de director artístico Bernardo Vázquez claro o sea la formación de uno de lo que reciba esos maestros y después creo otra cosa realmente importante destacar en este momento estamos quedando pocos periodistas hijos de las dictaduras porque ahora existen los hijos de la democracia o sea que son dos etapas muy distintas la vida la experiencia que se ha hecho trabajando en libertad es una cosa y nosotros no lo hicimos trabajando en dictadura Rafael fue preso con varios compañeros con Antonio de Benedetto con Antonio de Benedetto Norma Civila sí sí Bonardel o sea la vida nuestra pasó más en dictadura que en democracia o sea una etapa muy difícil de hacer periodismo porque era difícil porque había que que ver bien lo que uno hacía para que no no arriesgar la vida hoy la democracia permite libertad muy exagerada a veces pero te voy a decir lo siguiente nosotros por decir lo que teníamos que decir fuimos presos claro entonces no es que nos quedáramos callados no no se creaba los que callaron fueron los medios los dueños de los medios los dueños de los medios pero como fue tan fuerte la presión que nosotros ejercimos dentro de los medios porque claro venía la gente me acuerdo cuando el golpe antes del golpe porque no hay que olvidarse que el terrorismo de estado comienza en octubre noviembre de 1975 con un gobierno constitucional ahí cuando empezaron en el 74 había guerrilla mucha guerrilla también pero en el 75 por un decreto el famoso decreto de eliminación de Luder de Luder de Luder la eliminación de la guerrilla en el país ahí se impone esa famosa ley decreto ley de seguridad nacional es decir que todas las policías gendarmería incluso las unidades armadas pasaban a operar dentro de esa ley que significaba llevar presos a la gente sin darle ninguna explicación torturarla matarla o hacerla de artistas de políticos de periodistas y ahí hubo hubo defecciones en el periodismo sin ninguna duda hubo defecciones de muchos otros se juzgaron la vida pero bueno si yo tengo un conocido que tiene hijos de esposa hijos que tiene un buen empleo como periodista frente a esa circunstancia hay que evaluarlo no sé lo importante es que no se haya traicionado a los compañeros una cosa es la traición a sus propios colegas hubo traición y otra es la defección por miedo son cosas distintas pero yo quiero rescatar de todas maneras la serie del periodismo Mendoza siempre lo he dicho hubo grandes periodistas y buenos periodistas hay buenos periodistas también por lo tanto este no yo creo que rescato en el libro que vos coincides conmigo es porque lo hemos trabajado juntos creo que en algún momento entendió algunos jóvenes que nosotros habíamos formado en la Concagua de Televisión cuando hacíamos un noticiero vos como gerente de noticias jefe de noticias que más o menos hicimos como una escuela porque permitimos a muchos jóvenes formarse y hacerse en Televisión que era muy difícil y además fuimos pioneros en una cosa por primera vez introdujimos a la mujer a las mujeres porque hubo dos dos mujeres y también una productora creo dos mujeres que salían en cámara diciendo noticias eso era inconcebible para la Mendoza claro para la Mendoza de aquellos tiempos era no y también la columna tuya porque no se hacía columna de política tampoco el monólogo de Jorge Sosa por eso me llamaron después de Canal 9 diciéndome lo hemos visto por Aconcagua y queremos contratarlo en el 9 fijate vos la importancia que tenía Aconcagua nosotros mujeres la columna de política no existía y después fue Jorge Sosa que empezó a ser monólogo que fue a Canal 9 también pero lo fundamental es que nosotros defendimos siempre la ética el periodista si no tiene ética no sirve Capuzin que yo lo cito en el libro que es uno de los más grandes autores periodistas de la historia dice que el periodista mayor altamente es buena persona porque lo nuestro es una profesión que tiene mucha responsabilidad ante la sociedad claro lo que podríamos llamar la ética individual porque después está la ética general que involucra a los medios involucra una serie de factores pero la ética personal es como yo cuento ahí en el prólogo de tu libro cuando un chico en la universidad me preguntó dígame qué es la ética y yo le dije de arranque mirá para que nos entendamos bien la ética es portarse bien claro después podés dar la explicación sí, sí, sí por supuesto pero fundamentalmente tenés que portarte bien frente al resto de la sociedad tanto vos como yo en la carrera nuestra hemos luchado por no operar existe el periodismo y los medios que operan sobre distintos intereses intereses políticos empresariales y el periodismo amarillo que existió toda la vida y el periodismo extorsionador que también ha existido eso nosotros tenemos que reconocerlo fíjate que ahora nos está pasando que ante tanta diríamos a ver entremos en la parte de la tecnología la revolución tecnológica nos llegó nos alcanzó y como decías vos pasamos de la boliveti al anotador al anotador al FAQ y llegó el teléfono y el malfone y ahora bueno cualquiera puede ser periodista con un teléfono ultramoderno con google y con google entonces el periodista una persona hace una nota firma un hecho en la calle lo firma lo graba y lo pasa lo manda a youtube digo google roberto pero no de manera peyorativa porque es una gran fuente de información lo que pasa es que después tiene que chequear ahora lo que tiene positivo creo Rafael es que hay mucha información a nadie le falta información antes podía faltar información ahora nadie puede ocultar pero de todas maneras son muy peligrosas las redes sociales yo las considero peligrosísimas a veces vienen y me dicen che mira me mandan esto será cierto le digo no no pará es mentira es mentira claro a donde salió en la nación salió en clarín salió en los andes donde salió no en ningún lado bueno es mentira es mentira claro pasa que yo explico en el libro que esta globalización o esta revolución tecnológica digital y que existe el periodismo ciudadano porque el periodismo ciudadano ya existe cualquiera nos tocó antes también una etapa Rafael antes de la tecnología que es que apareció empezó a ejercer el periodismo cualquiera o sea estos programas de paneles donde una vedeta un artista una modelo opinan de economía política que lo hizo la televisión para abaratar sus costos para hacer producciones como había antes con los paneles si si seguían en el espacio tienen la publicidad y les sale barato pero cualquiera hacía periodismo pasó con el deporte de pronto comentaristas se quedaron sin trabajo para que entraran futbolistas ex futbolistas a ocupar esos carros y ahora hay el ciudadano entonces yo pregunto cuando existe el ciudadano en el libro digo para que estuvimos 50 años trabajando en esto nosotros y para que estudia hoy un joven si cualquiera es periodista digo no es por lo que vos decís debemos ser hoy más precisos que nunca en ver esto de las redes en ver la fake news la noticia falsa lo que se inventa lo que se programa lo que se opera entonces el periodista ahora tiene que ejercer saber todas estas tecnologías manejarlas todas adaptarse a este a este multimedia pero sobre la base digamos de un comportamiento de responsabilidad moral moral claro un comportamiento ético eso está en el libro eso es la base de todo después vos podés incorporarle tecnología de la más diversa de la más novedosa de la más avanzada pero si no tenés ese comportamiento moral si vas a declinar frente a cualquier apriete claro o vas a declinar frente a cualquier digamos ofrecimiento económico entonces las cosas no funcionan por eso hay que rescatar el oficio este como lo que dice García Márquez yo sigo sosteniendo Roberto que vos podés encontrar un buen periodista en la vuelta de la esquina claro no es que tenga que ser licenciado no 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 o doctor no 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 pero cada vez menos yo lo decía mucho hace 20 años ahora lo digo menos ¿por qué? porque se necesita una formación más estructurada muy estructurada ¿no es cierto? una información técnica que sale de las universidades cómo se hace la crónica qué es un artículo cómo se editorializa esa formación técnica te la da la universidad más rápido de la que vos lo podés aprender en un diario claro te das cuenta ahora cuando vos llegás a un diario tenés que tirar la mitad de lo que aprendiste te das cuenta pasó que viene gente con 10 y me da ya ahora la práctica le cuesta mucho o sea claro yo me di cuenta nosotros lo hicimos en el campo en la cancha yo me di cuenta de una cosa yo había estado en los Andes en el EB10 en Canal 9 en Aconcagua bueno había estado mucho fui corresponsal de Noticias Argentina pero mi gran cambio el gran aprendizaje lo que a mí me marcó para siempre fue Clarín y lo digo con orgullo porque podrá decir algunos como lo dicen bueno Clarín es una superestructura que impone cosas que es hegemónico mira yo te digo de arranque a mí jamás me dijeron vos tenés que pegarle a tal o defender a tal o escribir a favor de tal jamás más me decían tenés que chequear mucho no escuchar las dos campanas si podés escuchar diez campanas mucho mejor claro entonces yo me formé en eso nos daban cursos de comportamiento ético y técnico por lo tanto yo aprendí muchísimo Clarín tiene una red tenía y la sigue teniendo y espero que mucho mejor una red digamos de seguridad mallas de seguridad distintas y eso hay que enseñarle a la gente a los periodistas tienen que tener mallas de seguridad personal para tamizar tamizar claro para ir tamizando digamos la información que puede ser de interés personal con la verdadera porque una cosa es la noticia deseada a veces por el periodista y otra es la noticia verdadera claro tenés que ir bueno yo planteo esa parte de la objetividad la objetividad es relativa lo que sí debe existir es la responsabilidad si la responsabilidad es tratar de no influenciar con las ideas de uno o sea que por más que uno tenga un pensamiento bueno yo creo Fabián decía en el perchero donde cuelan el saco hay que colgar las pasiones las ideas los sentimientos claro pasa esas cosas Fabián Calle tenía una frase famosa es decir los periodistas no pueden ser peluqueros claro porque porque te acordás que antes estaban las teletipos que largaban una cinta con las noticias golpeaba ahí y se escribían las noticias venían por teletipos y se cortaba eso entonces le decía peluqueros algunos que cortaban pero no me quiero desviar de lo lo que nos hacía Fabián era corta pero anda a escribir la acta de labor no no claro ahora interpretala y hacéla ahora se pega decime una cosa Roberto muy bueno el libro la verdad que me gustó espero que te haya gustado me gustó mucho el prólogo porque está bien hecho el Sergio también el Sergio interpretó un poco mal lo que nos ha pasado en alguna claro porque eran amigos de la última etapa yo con el hecho siete cambió a todo el mundo claro claro entonces y como es un periodista muy nosotros nos conocemos de los años 80 no nosotros nos conocemos de cuando vos yo te conocí en clave en clave sí sí bueno después viene una etapa no no pero en los años 80 nos relacionábamos nos relacionábamos para trabajar por eso yo hablando de los periodistas que has rescatado buscaba una historia los que más han sido simbólicos posiblemente te faltó a Dante Di Lorenzo elegí a dos de Mendoza y Dante fue uno de los grandes a Fabián Caí y a Norma Sivira que eso a lo mejor lo elegí porque me marcaron mucho a mí en verdad vos como hace el prólogo igual que a Braseli que yo llevo tantos años con Braseli pero Braseli está en una columna que pongo sobre él yo creo que los grandes periodistas si tuviéramos que sintetizar y Benedetto tampoco lo pongo porque no tengo en una columna pero Di Benedetto era un gran escritor era mejor escritor que periodista Di Benedetto es uno de los grandes autores argentinos de toda la historia pero como periodista digamos que no no lucía como un como una como un hombre de primerísima línea era un tipo interesante porque escribía fantásticamente me acuerdo que me llamaba me decía escríbame un recuadro de 15 líneas pero hágamelo ver y yo cuando bajaba la redacción al despacho de él iba temblando y tenía esta particularidad y lo hacía a propósito miraba lo que había escrito y te miraba así a los ojos te iba mirando y al final vos decís este tipo me va a destrozar y te decía bueno está muy bien imprímalo bueno igual igual me pasó a mí en el EB10 yo tenía 18 años en el EB10 y los boletines de noticias que hacíamos cada media hora Fabián era terrible te lo dejaba hacer yo lo leía cuando volvía me decía el pibe venga te voy a contar una anécdota de lo grande que era Fabián Caix porque vos sabés que yo durante muchos años hice ocurrió y es importante claro y noticias en la noche lo hacía Ruger ¿te acordás de Ruger? Luis Ernesto Ruger Luis Ernesto Ruger que hacía periodismo deportivo también sí, sí, sí fue comentarista sí Fabián estaba era jefe de redacción en el EB10 era director director y me dice me llama me dice quiero hablar con usted primero quiero decirle cuando yo entro a la radio que me lleva Dante y Lorenzo me dice primero quiero pedirle disculpas por lo que le ha pasado dice es una vergüenza pa 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 dice y tiene que lavar su nombre usted escribiría ocurrió y es importante que era una obra de él digo y le ponemos así mire radiopreparado por Rafael Morán con la dirección de Fabián Calles le digo no Fabián yo se lo escribo sin el nombre usted póngale la firma dice no usted tiene que lavar su nombre y lo hice durante años sí, sí me acuerdo ocurrió y es importante y noticias en la noche eran tipos de una envergadura y no vos pensás el nivel yo tuve la oportunidad por ejemplo de animadores de locutores y comunitores de trabajar con Renato Lavaña y Bernardo Rasky me acuerdo tenía un miedo ahí en la radio porque no quería estar con esos tipos después me pasó con Fernando Juárez yo creo que bueno esa historia yo la he rescatado pero creo que fundamentalmente el libro mi intención es que algunos jóvenes lo puedan leer y que respeten la profesión nuestra como lo que dijimos como lo sagrado como lo dice Tomás Eloy Martínez yo pongo los 10 consejos de Tomás Eloy Martínez ¿sabes lo importante que es para los nuevos los nuevos periodistas o los que quieren empezar a hacer periodismo sobre todo los estudiantes es que vos haces una especie de manual también claro con expresiones de cómo se debe conducir el periodista frente a las cosas claro entonces eso es muy valioso para los chicos vos decíamos un noticiero vos decías el libreto era un libreto sí un libreto me llevaba a horas nosotros hacíamos el libreto y enseñábamos a hacer eso yo más o menos decíamos en el programa Los Habitantes de la Noche de Jornada Jorge Sosa Jorge nos hacía escribir a todos claro todos llevamos es que es muy importante o sea eso se ha perdido un poco ahora viste se ha perdido el lenguaje se ha perdido el contenido por eso es una de las causas por las que no escribo porque me desencanté un poco sí me desencanté con este asunto de la grieta que están en televisión o en otros medios se dicen de todo hablan como si estuvieran en una cancha de fútbol no hay una elegancia se perdió el lenguaje se perdió todo se perdió todo para qué vas a entrar en ese chiquero no podés entrar en el chiquero y fíjate que pasa por ejemplo muchos yo soy uno de ellos venimos de periodistas deportivos a hacer de todo pero fíjate que el comentarista antes o hasta hace poco de fútbol tenían sus criterios sus modos ahora hasta los programas estos de fútbol son peleas no es cosa que vos decís un show un show barato además incentivado por los propios canales mientras haya más discusión y más insultos mide y si mide está bien ¿sabés por qué? porque los canales no hablo de los canales de Mendoza que son muy correctos son correctísimos hablo de los canales de Buenos Aires porque ¿sabés qué pasa Roberto? los canales de Buenos Aires la audiencia es el conurbano de Buenos Aires no está hecho para Mendoza Córdoba Santa Fe o la capital federal está hecho para el conurbano y entonces todo es válido los insultos las peleas y bueno la gente quiere ese entretenimiento gratis porque también por la situación económica ve los canales sobre todo ve los canales de aire que son gratis y no tienen que pagar por algún otro entretenimiento lo tienen gratis ¿te das cuenta? no hubo más producciones artísticas ninguna entonces estos programas de paneles permiten que el lenguaje sea soés chavacano entonces por eso me aparte digamos que no me interesa no me interesa vivo en mi vida tranquila austera cuando me piden una entrevista la doy la doy porque me llaman muchas veces para entrevistarme la doy y pongo mis puntos de vista pero si me invitan a escribir como lo han hecho incluso el de Irolos Andes les digo que no no porque voy a dar una opinión que después sale la grieta no, no, no en toda su forma la grieta nos está destruyendo nos está destruyendo entonces para que quiero contribuir a que haya un poco de tranquilidad no quiero meterme en el barro por eso rescatamos en el libro trato de rescatar eso y bueno te agradezco Rafael haberme acompañado y bueno muchas gracias por habernos permitido presentar el libro en esta feria en esta feria virtual ultramoderna agradecemos muchísimo esta oportunidad y les saludamos a todos los mendocinos y les saludamos